Bueno, bueno, buenas tardes, tengan todos, este, aquí andamos con este video, más, ahora que, está, limpia la cámara, va, miren ve, como se vino, El Salvador es mi tierra, así es que ahí tenemos a una gente lavando, va, a una no, a dos gente, a tres, a tres gente, lavando, miren ve, así es que vamos y entonces, a mi cariño es nuestro, por eso le estoy lavando las cubis, miren como, como es el que está la cámara, que nosotros le estamos lavando, por eso le estamos lavando las cubis a mía, no, no, ve, muy buenas tardes mi linda gente, El Salvador es mi tierra, aquí estamos con otro contenido más, así es que saludándoles de igual manera, a todos los suscriptores, a cada uno, un abrazo a la distancia, saludos para la familia Chévez para Houston, a la gallinita Chévez para Houston, y a Cristina Escobar, a la señora, a la familia, perdón, Constancia Guevara, a la familia Chévez, un abrazo a la distancia, se les aprecia mucho, y como les decimos, aquí andamos, haciendo otro contenido más, hoy lo buscó nuestro compañero, que le viniéramos a ayudar a lavarle la ropa, porque tenía un metro en lavarle, entonces nosotros decidimos venirle a ayudar, pero nunca los imaginamos que esta ropa iba a venir a lavarle la ropa, pero una sorpresa, que le iba a dar, así es que, muy buenas tardes, aquí estamos pues, en ese río, el hermoso río, lavando, así, este, lavando, pues, así, para que la ropa, pues, se limpa. Puta, miren, le agarró el ataque. Estamos viéndolo todo el dedo, así es que aquí estamos, mi linda gente, y aquí estamos, pues, también los instructores que lo ven a través del YouTube, El Salvador, en su tierra, y, pues, les deseamos un buen saludo, muy especial para toda esa gente hermosa, y también, pues, queremos que lo ven compartiendo de los likes, y esperamos, pues, que les guste nuestro video, que por rato nos damos algo apagadita, pero, aquí estamos con todo, mi gente, hola, miren, un saludo. Así es, así es que, me tocó que lavar a mí, ¿verdad? Mira, el compañero, está lavando, no, pues, que ahora hay que ponerlos a lavar, porque hoy, ellos son los enzucar, los enzucar ropa. Yo les habré de decir algo, a donde manda, Toda esa ropa que me gusta. A donde manda, acá tú están los gobiernos marineros, y ahí está, a donde mandan las mujeres, no mandan los hombres, ¿te vean? Yo les digo, no se dejen, no se cajen, para que no los mongonee la mujer, pero miren. Y ahorita, mi compañero hizo un, un error grande, que tengo ganas de guindarlo. A puros hinchazos lo voy a sacar. Así es que, y la compañera Marcela, ¿cómo se siente? No, pues, aquí estamos, lavándole los chirrancos a Mirka, porque él no lava. A uno le pones a lavarle los chirrancos, no, hombre. A ver, aquí lo pusimos a él, a Mirka. ¿Qué barbaridad? Es que, aquí estamos, mi gente. Como dijo, aquí se recibe a la ropa. Pobrecita, que la neta, que no se le diga a poner el disinado, a él. El disinado de a Mirka. Sí, pues, aquí estamos lavando, y el video iba a quedar súper hermoso, pero no sé qué rol pasó ahí, y no sé, pudo, algo se le pudo. Así es que, lo empezamos a grabar en nuestra casa, pero, lastimosamente. El compañero falló. Sí. Así es que, aquí estamos. Tú, déjenlo, ay, pede, déjenlo una media hora, se pido. Sí, ya lo vamos a asumir. Mira, esta calzoneta. Calzoneta, es calzoneta. De trapo, ¿eh? Este más rato. Entre más perrecer, más piernas. Yo no diga, hombre, que a mí, que pasa una semana con una calzoneta. Con un mes. Un mes. Yo le voy dando cinco puntos a esta, pero yo igual, miren, yo no veo que aclaro. No, pero esta daña aclaro yo. Mira, no puedo como que hemos venido a lavar. Sí, pero no a dormir, venimos a lavar, pero no a dormir. Yo, los, Geraldo, a nosotros los invito a venir a lavar. La próxima vez nosotros traigamos para que nos ayuden a lavar. Claro. Solo digan, cuento y qué, ya. Ya estamos. El mes que los toquen, que vengan. Mano vuelta. Mano vuelta. Mabelas. Ah. El día que los toquen nosotros, que los laven la ropa. Ah, los toquen nosotros. Que los ayude a lavar la ropa. Y eso, ¿no? ¿Van a echar de todo? Vamos a echar de todos y de todos sabores y de todos colores y de todos olores. Sí. Es que vamos a aprovecharlo. Aquí estamos, miren. Salud, dinero y amor. Así es que. Sí, son chiclosas, pa. Les voy a contar que acaba de pasar un modelo en boxeo. Ah, viejo, sí, miren. Ah, me distinto. Me sentí como el enmascarado cuando llegué a la chamaca. ¡Bum! 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 ¡No, perre! Pues, eh. Yo guardo. ¿No fue? ¿Está bien? Sí, que yo le voy a contar algo. Sí, que a mí me contaron. ¿Qué me contaron? A mí me contó. La vecina me contó que usted no le gustaba balanza. No le... ¿Qué va a ser de ahí? No sé si me diría la verdad. A ver. ¿Quién es él con la Mirka? ¿Sí? Miren, las carronetas de abajo hasta costra. No, a ver a Mirka, tenga pena. ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, te dijo Carla! La carroneta no pudo venir. Se fue de paseo, se fue de parrante. No pudo venir. Yo le puedo decir algo. A mí no me está gustando la lavada. A ella está doliendo la mano. Porque a mí me gusta. Porque a Mirka tiene una semana que anda en la cañoneta y no se las quita. ¿Qué valía cómodo andar allá? ¿Qué aguante? De otra cierta persona. Allá en la casa. Miren, esta ruta ahí. Sí, a gusto. Miren, a gusto lavarla. Bueno, ya tenemos que lavar. Sí, a gusto. ¿Por eso? ¿Por eso? Pregunta por qué. Es que esta sí sabe por qué viene al río. Esta ropa es el yujo para que viene a Calibar. ¡Al Calibar! ¿Por qué? Calibar. Háblese a mí, linda gente. Aquí estamos. Aquí estamos. Con todos los poderes. Yo me dijo a Doña Marina, voy a castigar esta tarde a Mirka. Calibar. Le dije yo. ¿Por qué? Hasta me llamó. Quiero castigar a Mirka que él me dice que me acompañe. Cuántas veces le dije yo de qué se trata, le dije. No me iba a castigar. Y era el remance de ropa que tiene ahí tirado, me dijo. Y lo voy a castigar de la manera que él va a lavar, me dijo, para que sepa lo que cuesta, para que no se ponga muy grosso. Se hubiéramos echado el pidebo de aquella de acá. Y eso... ¿Cómo es? De una... De una... Entonces... Yo nunca me imaginé que esa ropa iba a estar así. Pero bueno. Yo le dije. Mire, allí. Allá esa ropa está, pero... ¡Ay! Y yo. Bueno, vamos. No le vamos a ayudar. Ya que ya no es la canción. Qué lindo. La niña está triste. La niña está triste. La niña está triste. ¿Por qué? ¡Ah! Porque... ¡Mira! Está triste porque los pies no la aguanto. ¡Señores! ¡Ayúdenme! ¡Dios mío! ¡Para que sonrían! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pues cómo les iba pasando? Ajá. Cuéntanos. No. Lo que les estaba contando era que... Niña Marina me llamó para decirme el castigo que iba a dar a mí. ¡Dios! ¡Ayúdenme! 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 No sabía. ¡Cómo era que le iban a... Miren! ¡Miren! ¡No viven! ¡Yo voy a usar a un hombre para que le vijan a lavar! ¡Ayúdenme! Esto aquí me está ayudando a lavar. ¡Vaya, tu hija! ¡Ayúdenme! Se enterró marido, señores. ¡Se encachimbó la mujer! ¡¿Cachimbó?! pues aquí estamos no, yo digo que si usted quiere conseguir una vez aquí está ah, como marina eh, está oyendo ya su cara pero no nos vamos a currar la cara porque nunca la va que te dice hasta ese mira como se quitaba la ropa un año Amirka tenía un año ya hace un año yo tuve una ilusión lo que pasa que usted no sabe te cuento una cuando Amirka se vino con marina pero por pena no le decía que le lavara la ropa así que esto se le fue pegando se le fue pegando miren pelado va a dar al rato hoy vamos a lavar la pura alejía pura alejía los limpios allá yo hombre, tenga Acá la van los pantalones, cierro al paridad. ¿Hoy puesto las manos? No, hoy sí. Hoy puesto el compañero las manos. ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas mías cómo hacerlas? Bien. No, miren, esta noche. No, miren, esta noche. No es mentira la copontaria, ¿verdad? Sí. Carlita anoche, ella fue la copontaria. Muy cansada porque íbamos a estar en esta tarde aquí en este río. Carlita anoche no podía dormir. Pero como ya ven, no es lo que una piensa, no es lo que Dios dice. Carlita anoche no se podía dormir. Carlita se quedó por andar en la calle. Pero ya por último se vino a quedar dormida. Eran como las doce de la noche y Carlita quizá estaba soñando. ¿Carlita fue de paseo cuando la abuela? Sí. Y era como las doce, yo me levanté a orinar. Yo me levanté al baño. ¿Para dónde vas? Y entonces, y oí que me decía, mami, mami, mami. No, mami, me decía. Y yo la hacía ver. Yo la hacía ver. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y le toqué el pecho. E ahí. ¿Qué pasó? Le toqué el pecho. Y le digo, ¿qué te pasó? Oye, ¿qué pasó? Le digo, no reaccionaba. Tuve que echarle mi panca con el alcohol. ¿Cómo va? ¿Ah? En el play, ¿cómo va? Y al ratito. Pérate. Sí. Sí, coñal. Es que soñaba. Es que soñaba. Así es, mi gente, que aquí estamos. Con este video. Se lo corrió, ya va. No, aquí echándole gajas a la moto. Ya se lo corrió. La moto. No, anda viendo a ver. Ya ha corrido. El compañero hizo algo que no se lo vamos a perdonar. Ni en esta vida, ni en la otra. Ni en la otra, ni nunca. Miren. Ajá, cuéntame. Carlita estaba soñando. Pesadilla. Algo dio feo. Algo se quedó feo. Así es que los dueños son imaginables. Sí, pero fíjense que no es bueno echar alcohol ni agua florida en este caso. Cuando alguien se desmaya, es malo echarles alcohol o agua florida. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Pregúntale a los dos alcohol. No recomiendan ni el alcohol ni el agua florida porque entonces no. ¿Y qué? ¿Y qué es que chale? Solo se aprieta. Sí. ¿Para qué ver? Sí. ¿Qué va a crecer, eh? Y ahora el agua florida, el género. Qué música. Más fácil lo vamos a mandar a él. Apretala acá y dale agua. Digo yo. Sí. Ya cuando ella reacciona se le da un trago. Pero no me acuerdo quién fue, que allá en Iquipucá, quién fue Mariela, no te conozco, que la llevaron para allá a la doctora de Lorena y nunca volvía, nunca volvía. Pero de tanto que le dieron, al fin. No, pero no es recomendable. El alcohol ni el agua florida. Ah. No. El alcohol nomás no lo se bebe. Es que el alcohol no se junta. Se traga. Se bebe. Eso es lo que quiere decir la compañera. Se fían como lo que ven a uno. Y es que dejo llegando de aquí. Acúsalo con tu papá. Con tu papá. Hay que mi mamá. Quiero hacer eso, pruebe a ver qué resultado le va a dar. Y es que, bueno, agarren algo por experiencia. O que algún, alguien de los que los está mirando que diga si es cierto o es mentira del alcohol o el agua florida. A mí es que comenten ahí, por favor. Platiquen sobre el canal, qué es lo que les gusta más. No, pues miren. Pues miren. Qué es lo que es el canal, pues. Estamos bien. Estamos bien jodidos. Papá dijo, estamos jodidos. Dijo el pequeño. Pues, pues, de un momento a otro los mandan a la bolada, pues, nosotros tenemos que aceptar, va. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí estamos con todos. Chamba le gana. Así que la compañera Mera dice que... Hoy se bebe, hoy se fuma, si Dios lo permite. Ay, Dios mío. Oiga, oiga. Un consejo muy especial. Que no se andamen. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y mañana es sábado. ¿Todo el día? Todo el día y la noche. ¿La mitad de la noche? Allí tiene un maestro que le decía... ¿Me regalaban usted? Mingo, le dijo uno. ¿De qué te roban el jabón? Sí, mañana es domingo. Y están, están. Dicen que una vez, dicen, había un hombre, un cantón. Y de Malapodo... Y de Malapodo le dijeron cacho de vaca. Y él, dicen que les dijo, miren, cuando me vean bajar con la novia... Esto es la más gente. Cuando me vean bajar con la novia, cuidadito, me dicen cacho de vaca. Porque el primero que me diga cacho de vaca, es hijo de la madrugada, ya va a ver lo que le va a pasar hoy. Lo encontraron con la novia. Feliz el muchacho. Porque iba con su enamorada, ¿verdad? Ah, pues... Ajá, ¿cómo está? Bien. ¿Y para dónde va? Mira, dice que le dijo al otro, pero ya con su jota. Ya con la fregadera, bueno. Ay, voy, dije que le dijo, sí, de decirle cacho de vaca. Ay, voy, dije que le dijo a comprar queso, si no miraba. Que el gato es amigo del ratón. El ratón come queso, el queso es de la vaca. La vaca le dijo, tiene cacho, se dijo. Ya me dijiste. Cacho, le dijo. Como a él le decían cacho de vaca. Ya, aquí te va a matar. Cacho, ella tenía. Ni va a matar. No, no tenía problema. Ya me dijiste el cacho. Escuché que eres vos. Y esto tiene legiones. Quienes tener legiones. Y al revés, no la voz. Qué barra. Sí, y esto. Esa tiene también. Ay, es que... No puede ganar el precio. El cacho de la vaca. No puede ir. El cacho de la vaca. Como él dijo que el que le hiciera cacho de vaca. Lo iba a matar. O desportizarlo. Sí. Le iba a dar chicharrón. Así que él, tú, y se le corrió. Pues no le dio chicharrón. Y delante de la novia le dijeron cacho de vaca. Ay. Es tremendo. Que a uno le digan el apodo y... Delante, más lado. Sí. Y uno anda ahí todo coquete. Como que a mí le dijeran el mal apodo. Y a mí que se enojara. Que se lo dijeran delante. Él es de Marina. Sí. Está abajo. Marina, ya sabe como le dices. Sí, hombre. Y es que Marina es la hembra. Y él es el varón. No, pues aquí estamos. Aquí, pues, divirtiéndolos un poco en esta lavadita. No, pero ya vamos a terminar. Ya. Porque también me dejan el jabón. Así cabe. Sí, ahí está. Y ahí hay que una colina que hay acá dentro. ¿Ya se los puedo? Que te chupe el dengue, mami. Que te chupe el dengue. Pero que se lo chupe, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Deja la chupa. Esto es para pasar el rato y divirtiendo a nuestra gente. Pues, ahorita estamos contentos porque ayer y hoy ha llovido. Pero al estar lloviendo, pues, es peligroso estos ríos. Los pueden llovar. Fíjate. No, no se los lleva aún. Yo antes venía y me... No, solo ahí abajo debería parar. No. Yo antes venía y ya cuando miraba el agua aquí, ya me salí. Es decir, que paga algo bonito. Tiene que pararse bien para poderlo. Para que uno se lo lleve. ¿Uno? 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 Aquí estamos, la gente hermosa. Compartan nuestro video, de tus likes. ¿Y le puedo comentar algo? Aborrajeando las cobijas, mire. Yo le puedo comentar algo. Mi compañero a mí se dice que lava y deja el derecho. A mí que esa ropa tiene tierra al cobijas. Dice que ya lavó. Ya lavó. No, si es que aquí está el fundillo. Sí, se lava aquí en el millo, ve. Se lava con todos los poderes. Cree en ustedes. Pero como nosotros nacimos, va. Si tenemos agua en nuestra casa, ya estamos con el bocalito. No, vamos para el río, a lavar. Porque allá se lava mejor. ¿Eh? Porque sacudes la ropa como tú quieres. Ahí ya quitamos. Cuando me vine de mi tierra a la magueyera, con ilusión, hasta ahí me rego. Que le agarras todos sus niños. Y además es la que ahorita está con todo, ¿eh? No, pues. No. No, más que. No, a mí lo que me alegró la vida es a la modelo que estaba allá arriba. Ah, ya va. Ya va. No, 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 no. No, 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 no. Una vez yo tenía a Tania aquí, ve, municiatra bandera, tenía a la niña. Yo la ando aquí, cuando lloraba no le ponía la chicha. Cuando acordó estaba el diablo ahí, pelado. Ah. Y fija, algo junto con la hipotía dejó los trapos, y no. Ya es difícil. Pero lo conoció. Sí, ya es difícil. pero de ahí a mi mamá mandé a conseguir a toser no quiero venir muchas veces me dio carrera que mire como ella mamá que mandó a su mamá no, pues que a mi mamá la respetaba no, a mi mamá la respetaba mire ella tuvo que entrar a tapar y todo al aire ella murió Sí, lo mataron, un carro lo mató, es que era bolso. ¿Quiénes? ¿Los caminaron en la carretera? Sí. ¿Como a las 10 de la noche? Ajá. Ahí vivían, era un bolso. Pero si lo miraban unos bolitos, uno es joven. ¿Está ahí? Está ahí. ¿Quién era una jupota con los cordones? Uno como había sido así, desde la mano. ¿Con los cordones la estaba ahí? Solo con la cara tapada, y todo aquello brindando. Ay, qué lindo. ¿Por qué?